Continuamos este camino cuaresmal y el Señor no se cansa de darnos cada día la Palabra Santa. Del Evangelio de San Juan capítulo V, versículos 31 a 47. A propósito de su autoridad para juzgar, recibida del Padre, siguió Jesús diciendo a las autoridades judías, Si yo diera testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio a favor mío, y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero. Ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Les digo esto para su salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba, y ustedes se alegraron por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan. Las obras que el Padre me encargó realizar, y que de hecho realizo. Más aún, el que me envió el Padre, ha dado testimonio a mi favor. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra permanecen ustedes, pues al que él envió no le creen. Ustedes estudian las Escrituras pensando en contar en ellas vida eterna, pues bien, ellas dan testimonio a mi favor. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de Jesús nos debe estremecer, porque nos dice que Él ha venido a dar testimonio. Pero nosotros no aceptamos, no creemos, no vemos. Estamos todavía como ciegos, estamos todavía como paralíticos. No damos el paso para llegar hasta Jesús. Nos damos el paso para abalanzarnos en sus manos de Padre, en sus manos de Buen Pastor, en sus manos de Salvador. Ustedes estudian las Escrituras, dice Jesús, pero no creen en mí. Podemos realmente ir al templo, sí, escuchar las lecturas, también. Pero tal vez eso ni nos mueve, lo más mínimo, a emoción, al encuentro, al encuentro, a la luz, a la verdad. O sea, no aceptamos que en la palabra Jesús nos continúa dando testimonio de verdad, testimonio del amor. No aceptamos que a través de la creación Dios nos continúa dando regalos constantes que brotan de sorpresa en sorpresa. Alguien ha dicho que el Papa Francisco pareciera como que a toda hora está como hablando de sorpresas. Y entonces alguien lo anotó, claro que sí, porque él a diario recibe sorpresas del amor de Dios. Y lo que nosotros debemos aprender a través de todo son sorpresas, son dones, son regalos de Dios, testimonio de su presencia y de su amor. Que en esta cuaresma aprovechemos este don inmenso de leer la palabra suya. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.